Bueno, hoy es un día muy especial, cumpleaños el más grande, Diego Armando Maradona. Quiero desearte lo mejor, feliz cumpleaños. Tengo que ser agradecido también después de haber compartido con vos en el 87 en la selección argentina. Sos mi ídolo junto a Ricardo Bocchini. Y también decirte que tenemos algo en común, Diego, que por suerte dos argentinos hicimos los dos goles del mundo. Yo contra Liverpool por Independiente, a quien amo, y vos por la selección argentina. Sos el más grande, lo mejor, y espero que la pase de la mejor manera a pesar de esta pandemia. Suerte en lo tuyo, Diego Armando, el más grande. Feliz cumpleaños.